Hola, soy Andrés. Resulta que se me ocurrió ir a una librería de viejo, muchas veces voy, iba con una idea un poco clara, quería comprar algo de Mark Twain, tengo ganas de leer en este canal desde hace un buen rato algo de Mark Twain, mi preferencia sería Tom Sawyer, que me parece más ligero y muy bonito, pero tenía yo esta versión de Huckleberry Finn, que es una versión pésima, no me gustó nada y quería comprar algún otro libro que fuera adecuado. Encontré dos cosas en la librería Leviatán que me sorprendieron mucho. Uno, no tenían en ese momento ni un solo ejemplar de ningún libro de Mark Twain y dos, la librería Leviatán está tronando el problema sanitario que existe ahorita a nivel mundial y que evita que muchos negocios abran o que tengan la afluencia de compradores habitual, está haciendo lo suyo y desafortunadamente nos dijeron en la librería que van a cerrarla. Quiero hacer en este video entonces rápidamente dos cosas. Una, una breve entrevista que hicimos con la gente de la librería Leviatán para que ustedes la vean, conozcan la librería y si se animan vayan a comprar ahí y dos, los últimos libros que compré ahí se los quiero mostrar para decirles qué es lo que me hizo comprarlos qué es lo que mueve a alguien cuando compra en una librería de viejo. Espero que les guste, vamos allá. Pues llevo trabajando desde que inició realmente la librería hace 16 años. ¡Ay, qué padre! ¿Qué año fue ese? En el 2004, creo. Desde el 2004, fíjate. 16 años. Y aquí empezaste desde el principio entonces. Aquí empezamos. ¿Por qué trabajar en una librería articuaria? Ay, no sé, porque desde pequeña me encantaron los libros. O sea, es algo que amo con todo el tiempo. ¡Ay, qué padre! Lo haces realmente por gusto, es un lugar que te... Claro, es un lugar que amo totalmente. Los libros, los libros en especial son una maravilla. ¿Cómo es tu trabajo diario, Cristina? ¿Qué tienes que hacer estando aquí? Digo, además de hablar con la gente y de que te compres los libros a ti, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues, este, acomodarlos, este... Pues, ahora sí que no aprenderse todas las secciones, pero sí saber dónde está cada litro. Poder tener una idea muy clara para poder apoyar a la gente, ¿verdad? Así es. Oye, Cristina, ustedes ya se van en unos días, ¿verdad? ¿Cuándo se termina esta librería? El 18 de julio. 18 de julio del año 2020. Del año 2020. ¿Por qué están cerrando, Cris? Pues, porque era así, porque la pandemia nos alcanzó y pues no. ¿La cantidad de clientes no fue adecuada para poder sostener todavía el negocio? No, no. ¿Ustedes pagan renta y ya se va a poder? Pagamos renta, exacto, y entonces ya no se puede, ya no se puede sostener. Qué lamentable, Cristina, porque estos espacios son muy importantes, a mí también me encantan. Claro, sí, son muy importantes. ¿Los libros de ustedes tienen buenas colecciones? Claro que sí. Cristina, pues esta librería tiene hasta el 18 de julio para estar aquí, y ustedes están sobre la calle de Cuauhtémoc, muy cerca del Metro Eugenia. Hay otras dos librerías de viejo que están aquí cerca, pero esta es la librería Leviathan. Leviathan, es cierto. Y además, todos los libros de esta librería están al 50%. Así es. Entonces, si vienen, Cristina les va a regalar una sonrisa y les va a vender un libro muy bueno a un precio muy bueno. Así es. ¿Hay algo más que nos quieras contar? Pues no, pues aquí los esperamos, a ver si gustan. Te agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias por esta entrevista. No, de nada. Cuídate mucho. A sus órdenes. Bueno, pues esa es la librería Leviathan, como ven, es una librería muy pequeña, está a unos pasos de la entrada del Metro Eugenia en la Ciudad de México, por si alguien quiere ir antes de que cierren, como pudieron ver, ya cierran en unos días, pero pues ojalá se den una vuelta quienes puedan y ojalá encuentren un tesoro como los que yo encontré. Quiero contarles de los libros que compré ahí y por qué los compré. Como les decía, yo iba con la intención de comprar un Tom Sawyer, una versión buena, pero ya estaba muy curado de espanto porque esta versión de Huckleberry Finn que compré en alguna otra ocasión es muy mala. en realidad es como un resumen escolar, no muy bien escrito y, bueno, este no hay que usarlo, no hay que leerlo, no hay que comprarlo. Pero en cambio encontré unos libros que me emocionan mucho, todavía no los leo, pero se los quiero presentar y si están buenos los voy a ir leyendo aquí en el canal. Primero que nada encontré este pequeño libro que se llama La Próxima Vez No Fallaremos de Roberto Aparicci. Me ha ido muy bien con autores que escriben para niños de nacionalidad italiana y yo creo que este libro va a ser bien divertido. Dice la contraportada, en bibliópolis pasan cosas rarísimas. Los libros se cambian solos de sitio, cuentan historias diferentes a cada lector, ayudan a los niños y a sus amigos a resolver los misterios más enrevesados y se convierten en protagonistas inusuales de muchas aventuras divertidas. Se oye padre, ¿verdad? Pues vamos a, lo voy a leer y si está padre ya leeré algo de él aquí en Oyendo Libros. Este libro es Editorial Montena y fue escrito a mediados de los años 80. Luego encontré este que se me hace que es una joya, tampoco conozco el libro, lo voy a leer apenas. Se llama Dos Niños en la Cuba Colonial. Es editado por el Instituto Cubano del Libro. Lo escribió René Méndez Capote, que es una escritora, periodista y sufragista para que las mujeres pudieran votar de Cuba, que nació junto con el siglo XX, nació en 1901. Estos dos cuentitos además están muy lindos porque tienen varias imágenes adentro y yo creo que va a estar muy bonito leerlos. Voy a leer este cuento antes de traérselos. Si está padre, lo vamos a leer aquí. Luego me encontré con otra que también pudiera ser una joya internacional. A mí me gusta mucho buscar libros de autores que no se conocen mucho aquí y ver si son buenos. Este es de Alf Preussen. Alf Preussen es un autor noruego y escribió muchas cosas para niños y además una cosa padre es que lo que escribía, lo escribía para luego contarlo en un programa radiofónico que tenía. Entonces, pues yo tengo la ilusión de que aquí los cuentos de este libro que se llama El Año de la Señora Cucharita sean interesantes, que se puedan leer como en un formato radiofónico y si es así, pues los iremos leyendo aquí en Oyendo Libros. Es Editorial Juventud y es de 1985. A ver qué tal está. Este libro se parece a otros libros que ya hemos visto aquí en el canal. Hemos leído de esta colección de muñequitos, al menos dos. Tiene la peculiaridad de que la portada es de esas que se mueven un poquito si uno le mueve. Una cosa que me llamó mucho la atención de este libro es que de veras hubo un niño o a lo mejor varias generaciones de niños que deben haber disfrutado mucho el libro porque fíjense le pusieron un engargolado para rescatarlo. Seguramente al dueño original se le rompió los libros muchas veces, sobre todo cuando son ediciones no tan finas, se rompen con facilidad. Este era de puro cartoné y se rompió. Las hojas están sueltas. Pero la persona o personas que tenían este libro con miras a poder rescatarlo le pusieron un engargolado escolar de los normales. Bueno, estos ya no se usan tanto. Se usaban sobre todo en los 80 y 90. Ahora se usan unos engargolados más metálicos. Pero el libro está intacto por dentro. Sí tiene algunas anotaciones curiosas. No soy capaz de dejarlos sin ver, por ejemplo, que en la página donde sale la bruja, la bruja está toda tachoneada con lápiz. Se ve que el niño que lo leía decidió que la bruja era malvada y decidió tachonearla. No estoy seguro de si les voy a mostrar una versión que tenga estas versiones de dibujos tachoneadas o editadas, que tiene su encanto, o si les voy a leer y les voy a presentar una versión que esté limpia. Pero es de esos libros muy, muy bonitos, con imágenes muy bellas, realizadas en los años 60 por Tadasu Izawa y Shihime Iijikata. Ya lo leeremos. Luego me encontré esto que, pues para mí, es una joya, pero muy en lo personal. El libro, debo decir que no está tan bonito. La edición no es muy buena. Ya está muy deshojado. Pero es un libro de 1952, un libro de lectura para quinto año de primaria. Y, ¿qué creen? Mi mamá llevó este libro cuando estaba en quinto año de primaria. Fue su libro de lectura. Este no es el libro de mi mamá. Este lo compré apenas en esta librería Leviatán. Pero voy a buscar a ver si hay alguna lectura que pueda ser interesante y que leamos por aquí. De entrada, quiero decirles que desafortunadamente me parece que es como muchos libros de esa época, que supuestamente estaban escritos para niños, pero en realidad eran pomposos y utilizaban un lenguaje demasiado elevado. Pero a lo mejor encontramos algo legible y, si no, por lo pronto es una curiosidad. El libro de lectura para quinto año, Continente, de 1952. Ya casi acabamos. Encontré este libro de una colección que se llama La Hora del Niño. Encontré realmente dos libros de la colección La Hora del Niño. Es una colección de los años 50 y tiene mucho formato en común con otros libros de la misma época. Estos dos libros tienen cuentos... este tiene cuentos japoneses, se llama Duraznito. Y el otro se llama El Ganso Patinador y tiene una historia holandesa. Y los voy a revisar para ver si están interesantes. Ya he leído algunos libros de esa época para niños en ediciones muy similares y por eso se me antojó comprarlos y ver qué tal están. Y finalmente encontré este libro, Hansel y Gretel. Ya saben que los hermanos Grimm están en todas partes. El libro está bellamente ilustrado por Susan Jeffers. Las ilustraciones internas valen muchísimo la pena. Ya las iremos viendo si en algún momento presento este libro, si decido leerlo. Es una historia que todos conocemos. Es una historia que todos hemos oído contada de manera verbal. Pero puede valer mucho la pena la manera en que la autora lo cuenta. Y las imágenes definitivamente valen mucho la pena. Después de comprarlo encontré que además tiene una dedicatoria en manuscrita. Y la dedicatoria es un poco triste. Voy a valorar si se las cuento cuando leamos este libro. En todo caso, protegiendo la identidad de las personas que participaron. Pues este es el unboxing de los libros que compré en la librería de Leviatán. Librería de Viejo. No me gasté mucho dinero con esta compra. Creo que pagué como 200 pesos mexicanos. Que es poco. Son más o menos 10 dólares. Y la verdad estoy muy contento y muy impresionado de lo que voy a poder leerles próximamente en este canal. Sin más que contarles. Ojalá que estén muy bien. Si les gustó, suscríbanse. En el caso de hoy, por favor, si les gustó que habláramos de esto. Sí, denle al like o pongan un comentario. Porque quiero saber si vale la pena seguir haciendo unboxings de lo que compren las librerías de Viejo. O si esto fue aburrido o si de plano nadie lo vio. Por favor, comentenlo. Les agradezco mucho. Y nos vemos a la siguiente.